El autor del libro Wikinomics, Don Tapscott, detalló este martes los desafíos del cambio de paradigma que está emergiendo en el mundo desarrollado, entendido desde el punto de vista tecnológico, social y económico. Durante el seminario de Vice, Punto de Inflexión, la economía que cambiará Chile y el mundo, Tapscott propuso además una serie de modelos de negocio que han surgido de este cambio de paradigma. Este es un momento extraordinario en la historia de la humanidad, porque tenemos un nuevo medio de comunicaciones humanas que está revolucionando prácticamente todo. Y me he visto obligado a reflexionar sobre el significado de la revolución digital, porque acabo de publicar la edición del 20º aniversario de la economía digital. Ese fue el primer bestseller sobre la red en empresa, increíblemente, fue hace 20 años atrás. Y me parece que hoy en día la revolución digital en este momento se está acelerando de manera tal que es muy difícil para nosotros entender y mucho menos gestionarlo, porque cada negocio se está transformando en un negocio digital. Me parece que nosotros estamos ya en un punto de giro en la historia humana. Y esto no es como utilizamos internet conectado con el cliente, sino que es un cambio fundamental en la naturaleza de las corporaciones y en la forma en cual funciona nuestra economía. Y es la naturaleza de todas las instituciones, desde gobiernos, etcétera. Y si ustedes quieren realmente entender al cliente emergente, al empleado emergente, al ciudadano emergente, esta es su cultura. Ahora, yo voy a estar durante el día con mucho gusto conversando, ahora no tengo tanto tiempo para cubrirlo. Pero estas son las ocho normas. Hemos entrevistado a personas en 10 países, gente joven, digamos, en su cultura tenemos esta nueva cultura del trabajo. Esa es una cultura que se trata de innovación, de velocidad, de alto desempeño. Escuchemos a los niños. Entremos al tema hoy día, entremos al tema que es el impacto sobre la economía y la empresa. ¿Quién ha oído hablar del Linux, sistema operativo? Linux es ahora el sistema operativo dominante del mundo y que probablemente está en sus propios celulares. Crearon una, podría crear una motocicleta. Sí, los chinos son docenas de compañías chiquititas que todos cooperan. Se reúnen en casas de té y en internet, pero no hay ningún Harley Davidson que está organizando todo. Esto es 40% ahora de la producción global de motocicletas. Y prepárense para el auto de mil dólares que saldrá en China usando el mismo modelo. Así que déjenme contarles un cuento para que quede claro el punto. El hombre de la pantalla aquí se llama Robin McEwan. Y la razón por la cual yo conozco la historia es porque él es mi vecino. Él vive a través de la calle, frente a mí, en Toronto. Y él llegó a esta calle e hizo una fiesta, un cóctel para conocer a los vecinos. Entonces yo fui y él dijo, tú eres Tom Tapscott, qué rico conocerte. Yo leí alguno de tus libros y yo le dije, qué bueno, ¿y qué haces tú? Y me dijo, yo antes era un banquero, pero ahora yo soy minero del oro. Pero me cuenta esta historia impresionante. Él toma esta mina de oro y su geólogo no le puede decir dónde está el oro. Le da millones de dólares para conseguir más información geológica. Pero no le pueden decir exactamente dónde entrar en producción. Lo vuelve a hacer. Después de varios años está tan frustrado que está dispuesto a olvidarse el tema y cerrar todo. Pero un día tiene una epifanía y se pregunta, si mi geólogo no sabe dónde está el oro. Bueno, tal vez alguien más sí lo sepa. Entonces él hace una cosa bien radical. Él toma sus datos geológicos. En la industria mineral es el secreto más importante. Lo publica y hace un concurso en internet que se llama el desafío de Gold Corp. Porque básicamente es medio millón de dólares de premio para quien sea que me pueda decir, ¿tengo oro aquí? Y de ser así, ¿dónde está mi oro? Le llega gente que le escribe de todo el mundo. Cuando escucha de técnicas que jamás había conocido, analizando sus datos, y por medio millón de dólares en premio, mi amigo Rob McEwen encuentra 3.400 millones de dólares en oro. El valor de mercado de su empresa va de 90 millones a 10.000 millones de dólares de la noche a la mañana. Nosotros pensamos que el talento está dentro de los límites de nuestras empresas, ¿verdad? Pero para Rob McEwen, la mente singularmente calificada para resolver su problema estaba fuera de su empresa. Este es un cambio en la arquitectura de la corporación. ¿Cómo puede uno construir una red? Entonces estos son los grandes motores del cambio combinado con la crisis económica continuada. Esto está creando una plataforma que arde por el cambio. Todos ustedes están aquí hoy día porque lo sienten, que necesitamos cambiar. Ustedes saben la idea de una plataforma que quema, que está en alguna parte en que el costo de estar donde uno está se vuelve más alto que el costo de ir a algo muy distinto. Usted está en una plataforma petrolera, se está incendiando, tiene que salirse. Aunque el nuevo estado al que uno va no se conoce muy bien. Así que yo lo que voy a hacer es llevarlos en un tour muy rápido a través de 10 nuevos modelos de negocios. Y lo más probable es que su negocio se pueda beneficiar de prácticamente cada uno de estos. Pero es importante que ustedes lo comprendan porque cada negocio está pasando a ser un negocio digital. Número uno, los conglomerados digitales. Este es una nueva especie de negocio, muy distinto a cualquier cosa que hayamos visto antes. Google sería un ejemplo. Google está en 20 negocios distintos y rápidamente pueden evolucionar a una industria tanto adyacente como ni tan adyacente. Creo que Google probablemente va a dominar la industria automotriz porque tiene la mejor tecnología para vehículos autónomos. El auto Google ha manejado un millón de millas sin un conductor y nunca ha tenido un accidente. Tenemos los nuevos agregadores. Estos son agregadores de servicio. Compañías como Buscar, Uber. Uber está aquí. ¿Quién ha usado Uber hasta ahora? Gran servicio. Lyft es otro. TaskRabbit. Agregan todo tipo de capacidades, incluyendo capacidad excesiva, y la ponen a disposición de la gente. Número cuatro es lo que yo llamo los pioneros de pares. Estas son producciones entre pares de prácticamente cualquier cosa. Así que el más grande fue Linux. Ahora, el punto aquí es que si acaso uno es una empresa, ahí están estos pools de trabajo de pares que están fuera de su empresa y que ustedes pueden utilizar. Entonces, todas las compañías computacionales pensaron que Linux era comunista. Eso es lo que Bill Gates lo llamó Linux cuando recién salió. Y B.M. dijo, no, nosotros vamos a aprovecharnos de Linux. Regalaron 400 millones de dólares a la comunidad de Linux, un cuarto de millones de dólares en software. Y al hacerlo, se ahorraron 900 millones de dólares al año en desarrollar su propio sistema operativo propietario. Y crearon una plataforma en la cual construyeron un negocio de servicios y hardware de miles de millones de dólares. Y además, le dieron el palo a Microsoft, aunque probablemente lo que más le importaba era pelear con Microsoft. Y lo mantuvieron fuera del mercado. Ahora, esto es lo último, que es este tipo de monedas, Bitcoin. Ahora, ¿va a despegar esto? No sabemos, pero la idea es muy poderosa. La web actual es mayor, que tiene mayor colaboración. No es tan buena tampoco para los negocios, sino los grandes problemas que tiene es que realmente no sabemos quién es quién en la web. Ahora, si creamos una moneda global, digital, eso podría cambiar rápidamente la forma como funciona la economía. Número cinco, y esta es mi palabra, esta es mía, y no se traduce. La idea, ideagoras. Agora, en griego, es un sitio de un mercado. Son mercados para las ideas. Son mercados para la innovación. Entonces, Procter & Gamble tiene un 60% de todo lo que es innovación, lo saca de fuera de la empresa en este momento. Y la próxima etapa son empresas como NO360, donde nos ayuda a construir nuestra propia innovación, nuestro propio ecosistema innovador. Es decir, si usted elabora algún tipo de químico, puede construir un ecosistema de todos aquellos sitios en el mundo que se hagan parte de su empresa. A pesar de que no están dentro de los límites de su empresa. El ProSumer. También este es un término del Digital Economy. Transformamos al consumidor en productor. Pro consumidor. Nosotros pensamos que el cliente está fuera de nuestros límites. Ahora, ¿por qué no pensar en el cliente como siendo parte de nuestro negocio, parte de nuestra red de negocios? Hay empresas como Threadless, una empresa de vestuario, en donde el cliente diseña el vestuario. Estos son cambios muy importantes. Si ustedes consideran América Latina, 150 años atrás, tenemos en la economía creciente, que eran colonias de pequeños poderes en Europa. En cuanto a un gobierno de la imprenta, y las personas ya empezaron a tener mayor conocimiento. Y vimos emerger todo lo que son las corporaciones, la ciencia, la era industrial. Y todo estaba muy bien, pero vino con un costo. Y una vez más, la tecnología, los genios de la... Es como el genio que salió de la botella en este momento. En este momento la imprenta nos dio acceso al mundo escrito. Internet nos da acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo a toda la inteligencia que está contenida en la visión y en la mente de otras personas a nivel mundial. Esto no es solamente una era de información. Esta es una era de redes, de inteligencia en redes, y grandes promesas y grandes oportunidades. Un paradigma es un modelo mental. Y este nuevo paradigma ocasiona dislocación, conflicto, incertidumbre. Prácticamente siempre son recibidos mal. Todo es de interés, la gente es resistente al cambio. Y todos estos paradigmas, los líderes tienen grandes problemas para abarcar todo lo que es nuevo. Esta es una excelente oportunidad para el mundo en desarrollo. Debido a que en un mundo desarrollado tenemos todas estas instituciones rígidas de la era industrial. Y en esta economía emergente, si usted puede finalmente encontrar ese líder dentro de usted mismo, en ese sentido podemos hacer un salto cuántico y tener un verdadero cambio con relación al periodo anterior. Qué tiempos tan extraordinarios son los que estamos viviendo. ¿Será esto entonces el lado oscuro del cual todo el mundo habla? ¿O veremos realmente una nueva era con nueva iluminación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!